Sólo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? ¿Cómo será igual que una estrella sin luz? Por eso Canto a la lluvia, al mar y al sol Sigo esperándote, mi amor Yo sigo a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar? Por eso Canto a la lluvia, al mar, al fuego, al sol Yo sigo esperando, sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado Muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, yo soy así La, 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 la Gracias por ver el video.